Radio Televisión París presenta un reporte especial por la fecha de recordación del levantamiento de la columna de los procedes del 9 de octubre de 1820 de la ciudad de Guayaquil. Este evento se habrá cumplido un acto solemne público el día 9 de octubre de 1918. La columna de los procedes de la Independencia de Guayaquil, ubicada en la parte central del Parque Centenario de la Indicada Urbe, en la intersección de la avenida 9 de octubre y Lorenzo de Garicoa. La columna fue levantada en solemne acto público el 9 de octubre de 1918, pero después siguieron los trabajos de colocación de las diversas estatuas realizadas por el artista italiano Giuseppe Beneduce. La importancia histórica de la gesta libertaria del 9 de octubre de 1820, coloca a Guayaquil como protagonista y escenario de uno de los mayores hechos políticos de su historia. Su total independencia de España. Las estrategias militares del capitán Febrez Cordero y varios patriotas más, dan como resultado el fin de una era y el comienzo de otra, marcada por la madrugada del día 9 de octubre, donde los guayaquileños celebraban el triunfo de la revolución. Se trata de una columna conmemorativa que mide 27 metros de altura total. Pesa en sus cimientos 22.5 toneladas y su costo se lo valoró en 500.000 sucres de esos tiempos. El monumento, con todo y base, descansa en un inmenso dado de hormigón de 6 metros de largo y 6 metros de ancho. En la base se encuentran varias de las estatuas de los próceres de la independencia. José Joaquín de Olmedo, ubicada al este. El general José de Villamil, al norte. José de Antepara, al oeste. Capitán León Febrez Cordero, al sur. La columna está constituida por tres elementos. Una base de granito, en la que se observan cuatro estatuas de personajes históricos, orientadas hacia los cuatro puntos cardinales. Cuatro figuras mitológicas en los ángulos. Cuatro bajorrelieves, alusivos a la gesta del 9 de octubre. Y ocho medallones en relieve, con la efigie de los próceres. Cuatro figuras alegóricas, adornan los ángulos de la base de la columna. Y están representadas por la historia, la justicia, patriotismo y el heroísmo. Historia. La estatua se representa bajo la imagen de una mujer, símbolo del atributo femenino de la naturaleza. El libro cerrado, alude a los acontecimientos registrados por el tiempo. Alegóricamente expresa que la historia de la ciudad fue escrita con gloria, pensando en un presente de libertades y en el progreso. La justicia, tiene abierto el libro del presente. A través de la espada de la responsabilidad, sanciona las acciones que los hombres eligen libremente. Alegóricamente simboliza que la justicia fue la idea básica que inspiró la gesta de octubre. Patriotismo. Esta estatua está envuelta en el pabellón que caracteriza los principios de una nación. Alegóricamente representa los valores cívico-políticos que guiaron la causa de la independencia. El heroísmo. Es la única estatua masculina. Está representado por un hombre joven que tiene en su mano la estatua de la libertad. Alegóricamente el heroísmo es el resultado de una historia llena de gloria y justicia al servicio de la patria. El capitel, en el que se distingue una joven hincada y la imagen de Ícaro. Sobre él se observa una mujer sosteniendo la antorcha de la libertad. Y a su lado un cóndor en actitud de emprender el vuelo. El fuste de la columna es de bronce, con 10 metros y 80 centímetros de alto. Cuyas piezas están unidas con fuertes pernos. En el que se observa un grabado con el acta del 9 de octubre de 1820. Y los nombres de los patriotas. En su entorno se aprecian bajos relieves de figuras femeninas que ascienden. También se encuentran ocho medallones en la parte superior del pedestal. Repartidos en par en par en cada una de las caras de la base. Tienen forma circular trabajadas en bronce. Las cuales representan el retrato de los patriotas que contribuyeron al éxito de la emancipación guayaquileña. Entre los cuales tenemos... La hermosa obra simboliza el espíritu humano alumbrando la vía con la luz del entendimiento. El acta de la independencia de guayaquil está escrita en el fuste de la columna. Solo algunos textos antiguos contienen el acta y no es común que se encuentre en todas las bibliotecas. Muchos desconocen que el texto del acta se encuentra en la columna. La hermosa obra simboliza el espíritu humano alumbrando la vía con la luz del entendimiento. La columna de los próceres de la independencia de guayaquil es otra de las maravillas de la urbe huancabilca. Que marca el estirpe de sus habitantes, trascendiendo la barrera del tiempo. Radio Televisión París presentó un reporte especial por la fecha de recordación del levantamiento de la columna de los próceres del 9 de octubre de 1820 de la ciudad de Guayaquil. Este evento se habrá cumplido un acto solemne público el día 9 de octubre de 1918. Mario Muñoz Cerebalo, Radio Televisión París.